Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva Son las 8 de la mañana y en esta ocasión, aprovechando que se está terminando la bobina de PETG aquí puedes ver como le queda muy poco voy a explicar de que forma hacer el cambio de filamento en una impresora Ender 3 Pro esta es la que compramos gracias a los donativos de todos vosotros para poder seguir imprimiendo material para nuestros sanitarios en primer lugar voy a esperar a que el filamento termine de la bobina y a continuación, como esta impresora funciona con un bowden esperaré hasta que más o menos el filamento esté por aquí o sea que me queden más o menos de 5 a 10 centímetros de filamento como es una impresora bowden, es decir que no tiene extrusión directa esto es que el motor está aquí fuera, fuera de lo que es el propio extrusor totalmente distinto a por ejemplo mi otra impresora, la Anet A8 de modo que voy a cortar aquí el vídeo y seguiré una vez que se dé esa condición en la que sólo tengamos aquí un trozo de filamento y ya se haya soltado de la bobina es decir, lo que hacemos es enroscar de forma natural el filamento sobrante de tal forma que lo tenemos ahí y dejamos que la impresora lo vaya agotando hasta aproximadamente quedar un poco de filamento por fuera del motor es decir, nunca hay que dejar que el filamento sea recogido totalmente por el motor y metido dentro de la camisa de PETG blanca que tenemos en el bowden básicamente para extraer el filamento llegado el momento lo que tendremos que hacer será pulsar, bajar hasta túnel y a continuación bajar al final del todo donde encontramos la opción de cambio de filamento como puedes ver ya quedan unos pocos centímetros de filamento fuera del motor de modo que ha llegado el momento de pulsar la opción que te acabo de comentar al hacerlo como ves nos indica en la pantalla que está pausada la impresión vamos a ver si la puedo mostrar ahí lo vemos dice que insertemos nos ha extraído todo el filamento y ahora lo que tendremos que hacer es sacarlo entonces lo que hacemos es pulsar para liberar el filamento y tiramos de él lo sacamos completamente ahora ha llegado el momento de poner nuestra bobina en su soporte vamos a ponerla vamos a sacar el filamento para que se desenrolla hacia abajo lógicamente como siempre digo hay que sanear la punta no la podemos dejar así de modo que hacemos un corte y a continuación volvemos a pulsar para introducir el filamento e introducimos todo el filamento para que llegue hasta nuestro extrusor que recorra toda la camisa hasta llegar al final a continuación seguimos empujando un poco más para que salga por la boquilla una cantidad del nuevo plástico que acabamos de introducir y después utilizando una pinza como ya dije tenemos que forzar el quitar el filamento sobrante y por último como es lógico daremos una única pulsación en la ruleta esperamos a que caliente de nuevo ya que al haber hecho la pausa de extracción de filamento ha enfriado el extrusor esto es lo que podemos observar en la cifra que aparece abajo a la derecha por último ha vuelto a sonar indica que insertemos y que pulsemos el botón de continuar pues bien en este momento vamos a pulgar el filamento como ya he dicho utilizamos unas pinzas para retirar filamento liberamos de nuevo el motor y apretamos con suavidad para que salga por la punta del nocel lógicamente saldrá plástico del anterior es decir en mi caso es verde ya que va a haber un cambio de nombre y por último pulsaremos y aquí tenemos el mensaje de forma que pulsamos directamente empieza a extruir plástico y lo que hacemos es utilizar la pinza precisamente para hacer un pulgado de nuestro extrusor que está extruyendo en este caso es ptg de color rojo con lo que esta protección facial va a parecer más bien una sandía de color rojo y verde y a este mensaje le damos directamente a resume print como ves la impresión continua y en breve veremos como empieza a añadir ese filamento rojo que acabamos de poner en nuestra impresora y y Un último apunte, te recomiendo que cuando hagas cambio de filamento, lógicamente cambies un filamento de un tipo por el mismo tipo, es decir, si estás imprimiendo en PLA, haces un cambio de filamento por otra bobina de PLA, del mismo modo con el ABS y con el PETG, es decir, si estás imprimiendo un tipo de plástico, cuando se te agote y no hagas un cambio de filamento en la misma impresión con otro producto, ¿de acuerdo? Espero que esta información te haya sido de ayuda, si te ha gustado el vídeo dale like, compártelo en tus redes sociales, pásate por la página web infoductiva.com, suscríbete y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva. ¡Hasta pronto Infonauta! ¡Gracias! 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 Gracias.